Bueno, en Irapuato, se va a imponer una denuncia ante la Contraloría de Irapuato contra quien resulta responsable por dejar sin seguimiento 30 quejas ciudadanas presentadas durante el 2012 en el Consejo de Honor y Justicia, la mayoría en contra de la actuación de elementos de seguridad pública. El secretario del Ayuntamiento, Javier Alcántara, señaló que estos expedientes no fueron entregados entre los documentos de la entrega-recepción, sino que fueron encontrados en un cajón, ahí, guardados. Dicha queja será presentada al finalizar este mes, después de que terminen de revisar lo que entregaron y dejaron en el Consejo de Honor y Justicia. Esto no se puede explicar, sino con un encubrimiento. Escuchemos a Javier Alcántara. Sí lo va a hacer. Es en el tema del Consejo de Honor y Justicia. Resulta que cuando hacemos la entrega-recepción, cuántos expedientes hay, y eso es normal, natural, de cuando uno recibe, pues cuántos expedientes tengo en proceso, y cuántos están por resolver, pues encontramos más de mil doscientos expedientes. Y después en un cajón encontramos otros expedientes. Entonces, como unos treinta expedientes más, y esto viene acumulado desde el año 2012. Esa acumulación, pues quiere decir que no se hizo un trabajo adecuado para darle salida a todas las quejas. Gracias.